Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo por aquí ando con la gripe de siempre, así que me vais a perdonar si me notáis un poquito rara la voz, un poco más grave de lo habitual, ¿no? Si ya es difícil entenderme cuando hablo normal, pues cuando hablo con esta voz, aunque he notado que cuando hablo con esta voz griposa hablo mejor, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Que como que vocalizo mejor, ¿no? Y como que se me entiende un poquito más, así que dentro de la desventaja de estar enfermo con gripe, pues es una ventaja para mí, al menos no hablar con esta voz y ahora poder decir hola, yo soy tu padre. Bueno, quería... Hoy vengo con un vídeo exclusivo para para maqueros, ¿no? Y quería presentar una aplicación que yo estoy usando ahora mucho cuando estoy en macos. Es una aplicación orientada a podcaster, a gente de radio, a gente que hace espectáculos en vivo, ya sea en directo, ya sea en teatro. Es un lanzador de sonidos, un soundboard, soundboard, un launchpad de sonidos, como se llame. Y bueno, es muy útil, ¿no? Pues como veis, aquí la imagen para meter nuestros loops, nuestros efectos de sonido, canciones, si hacemos un podcast musical o un programa de radio musical. Y bueno, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Para meter sonidos o música en directo, según nosotros estamos hablando, y no tener que hacerlo mano a mano con un reproductor, no dándole al play, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Pues aquí tenéis que, bueno, trae, para montarte tus propios sonidos, trae unos ejemplos, que luego lo enseñaré. Una interfaz como todo lo que se hace para Mac, pues bastante bonita. Acceso global mediante teclas que tú puedas seguir asignando a cada sonido, ¿no? El modo pantalla completa, modo de vista de lista, puedes dejar notas en los audios, controles de reproducción, también y marcar por color cada sonido. Bueno, está indicado pues para gente, para podcaster, podcasting, para radio en vivo, teatro. Si tú, por ejemplo, estás en una obra de teatro y tienes que meter sonidos en directo, ¿no? Si estás en plena tormenta, la obra de teatro y metes el sonido de la tormenta que tú tengas ya previamente grabado, pues lo metes aquí en Farrago y lo puedes luego poner en la obra en directo, ¿no? Espectáculos en vivo, para juegos. Yo la compré en su lanzamiento porque tengo muchos programas, bueno, algunos programas de esta gente, de Robia Mueva, trabaja muy bien en el tema de audio para MacOS, software de audio. La compré en oferta de lanzamiento, creo que todavía sigue en oferta. El precio normal es 49 y tiene un 20% de descuento y veis si está en 39, cuando el precio normal sería 49. Y bueno, pues vamos a verla en directo, ¿no? Que mejor que enseñarla aquí, ya que la tenemos comprada. Comentar que el último episodio de mi podcast Un Día Cualquiera, sobre el especial de Merengahouse, lo grabé desde aquí, desde Farrago, ¿no? Y bueno, vamos a enseñarla, ya que estamos por aquí. Bueno, y como veis trae un set de sonidos de ejemplo. Arriba pues trae unos loops, abajo pues trae unos efectos de sonido. Están catalogados por colores. Si marcamos una baldosita, un sonido, como veis se puede cambiar al color, ¿no? Pues al gusto, ¿no? De entre todos los que trae. Mucha. Es muy, muy completo. Por ejemplo, en el tema herramientas podemos ponerle un volumen, un volumen de entrada y de salida, fight in o fight out a cada sonido. Si queremos que sea en modo loop, es decir, en modo que cuando se produzca, continúe reproduciéndolo desde el principio. Si en modo bucle, solo allow pausing o only playing will, es decir, que solamente se produzca cuando tenemos pausado, entiendo yo que será la traducción más o menos. Podemos cambiar de posición donde queramos, simplemente con agarrar uno y soltarlo y ponerlo donde queramos en modo lista, como dijimos antes. Estas cositas, este tipo de programas son los que yo he hecho de verdad de menos en Linux, ¿no? Este tipo de programitas tan bonitos que hay, tan curiosos que hay para macros, pues la verdad, sinceramente, os lo digo con la mano, el pecho, el corazón, que se echan de menos en Linux. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, este loop de ejemplo, le damos al play, o bien le damos al play con el mouse, con el ratón, o bien le damos al número 1 que tiene asignado en el teclado, el número 1. Le doy nuevamente, pues se pararía, si le doy al 1, luego quiero pasar al 2 y paro al 1. Bueno, así de simple, ¿no? Si queremos meter varios sonidos, por ejemplo, al mismo tiempo, vamos a ir reproduciendo este y luego meteremos uno de los efectos que ya tenemos aquí abajo, efectos que nos dan a ellos de ejemplo. Por supuesto, luego nosotros podemos crear nuestro propio set de sonidos, o set de efectos de sonido que tengamos para amoldarlo a nuestro programa, ya sea de humor, ya sea de entretenimiento, ya sea de miedo, de misterio, musical, y vamos cargando nuestros sonidos personalizados. Ellos te dan estos ejemplos y tú ya pones los que quieras. Por ejemplo, tenemos este loop arriba. Y ahora sí, si queremos meter un trueno, sigue sonando la pista arriba, por ejemplo, metemos el trueno. O si queremos meternos la lluvia esta. Y podemos, vamos a barrar aquí, podemos, es decir, controlar el volumen de manera independiente de cada sonido y así pues vamos buscando los niveles, ¿no? De cada sonido. Yo no lo he tocado estándar porque simplemente he hecho un programa musical con canciones y bueno, aquí veis que aparte de que me suenan las tripas, supongo yo que sé que se habrá escuchado. Veis que tenemos muchos, muchos, vamos a, vamos a de esto, a parar. Tenemos algunos sonidos de ejemplo que nos dan a ellos, pues y luego ya nosotros cargamos los nuestros propios. Vamos a echarle un vistazo a este, por ejemplo. Si vemos que alguien dice algo gracioso, pues lo ponemos. Este también, ¿no? Por ejemplo, este. Ahí también. Es decir que si tú estás grabando un programa de radio en directo o vas a grabar un podcast en directo o un radio o un programa de radio o un podcast fuera del directo, es decir, en diferido, en tu ordenador, en local, pues tú mismo te vas metiendo los efectitos estos y luego ya no tienes que meterlos en postproducción, ¿no? En producción, ¿no? Lo vas metiendo en vivo, según hablas, que es lo que yo hago últimamente, ¿no? Y ya cargas todas tus cositas que tengas. Yo, por ejemplo, hice el otro día un programa musical, concretamente el de, ¿cómo se llama? El de... el especial Meringue House, por lo que hice, me creé mi propio set de sonidos donde metí las canciones, que es muy fácil y muy simple. Vamos a verlo aquí rápidamente. Le doy aquí en un nuevo set de sonido. Lo renombro. Vamos a ponerle, por ejemplo, Inari. Inari, que sería el nombre del disco del compañero de México, Fabián, donde tenemos todas sus canciones, ¿no? Aquí, Inari. Pues ahora, si yo quiero, por ejemplo, quiero hacer un programa musical donde mostrar al mundo entero este disco, quiero crear cinco canciones, pues simplemente es arrastrarlas aquí dentro y la colocamos donde queramos. Veis que si mantengo esto, me sale una infinidad. Si mantengo sobre la derecha, me sale una infinidad de sitios donde soltar números, teclas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, no sé, quiero meter esta. La suelto aquí también, el número dos. Ya está, quiero meter esta. La suelto aquí, el número tres. O la puedo cambiar de posición, donde quiera, y ya está, ¿no? Así de fácil, ¿no? Ya os digo que este tipo de programas se echan de menos en Linux. Que luego ya, pues simplemente le doy aquí al play. Y aquí tenéis, pues, que ya tengo mi canción sonando y yo puedo ir hablando al mismo tiempo. Si quiero cambiar a la, quiero pasar a la número dos. Inclusive, como dije antes, le podemos dar un volumen independiente a cada pista para ir pasando de una a otra sin que se pise, ¿no? Ahora está sonando la número uno y el primer título que he metido. Si quiero pasar a la número dos, le doy al número dos simplemente. Y le doy al número uno y se para y se quedaría simplemente el número dos. Y aquí ya no vamos a meter más canciones, ¿no? Pues, es decir, más efectos de estos para no hacer el vídeo tan largo. Pero bueno, aquí, como veis, pues se puede controlar el volumen. Como veis, perfectamente. Y luego también podéis controlar el volumen de entrada y de salida. Lo mismo que el color está morado, lo quieres poner, no sé, amarillo o lo quieres poner verde o azul a cada pista de manera distinta, ¿no? Pues ya cuestión, la cuestión tuya, ¿no? Y si la quieres marcar como, si quieres que haya una musiquita de fondo, un loop, una canción que siempre se repite, se repite, se repita, pues, por ejemplo, esta música, esta cancioncita, le marcaríamos el loop y cuando termine volvería a sonar. Así, si tú tienes una música para tu podcast, una canción, en vez de hacerla tú mismo larga, 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 alargarla con Audacity o con cualquier otro, juntando muchas, muchas pistas que duren mucho tiempo, pues tú marcas aquí la opción loop y cuando llegue al final de la canción, vamos a poner por aquí, por ejemplo, al final, ya estará por ahí. Cuando llegue al final de la canción, volverá nuevamente al principio en modo bucle, ¿no? El modo loop. Y esto es bastante útil, ¿no? Pues para tener una musiquita ahí de fondo. Inclusive, puedes tener esta musiquita de fondo a un volumen predeterminado y luego, pues, habéis visto que ha vuelto a empezar, ¿no? Lo que pasa es que esta música, según va decayendo, tiene unos segundos ahí de, como de espacio en blanco. Si tú quieres tener una pista determinada a un volumen determinado para que esté siempre de fondo y luego ir metiendo, esta la ponemos a este volumen, 15%, por ejemplo, la número 2, la ponemos a un, no sé, a un 60%. Vamos a darle al play a esta. Vamos a echarla un poco para adelante. ¿Qué sé de esto? Vamos a desunir a la mesa. Aquí está. Tenemos la número 1 sonando aún, hemos dicho, la número 1 sonando aún, a un 15%. Sí, por ahí un 16 que no veo ya. Veo menos que un gato de escayola. Y esta le podemos dar también al play. Y veis, ahora mismo se escucha la 2 al mismo tiempo. Es decir, si queremos, si queremos tener un sonido que no moleste predeterminado en volumen y luego ir metiendo efectos de sonido a volumen total, ¿no? Y nada más, si simplemente es, si queremos meter otro set de sonidos, pues simplemente aquí a New Set, clic derecho, renombramos, le vamos a poner Reprise, que es el segundo álbum que tengo del amigo Fabián. Entramos aquí, cerramos esta, cerramos, abrimos Reprise, ¿no? Simplemente arrastrar. A ver si consigo agarrarla. Aquí está. Arrastrar, la soltamos donde queramos, las pistas que queramos y ya está. Simplemente la vamos soltando, la ponemos así, la ponemos en modo lista y bueno, le damos al Play. Vamos a poner esto, por ejemplo, ahí el volumen, este volumen y ahora sí tenemos ahí, a este volumen. Vámonos a, ahora, no sé, al set de ejemplo. Vámonos a Reprise. Esta la marcamos un poquito menos de volumen. Ahí está. Nos vamos aquí, al set de ejemplo. Ahora queremos meter, no sé, el Gons, ¿no? Pues ya está. Es decir, que podemos tener sonidos en distintos sets, sonidos al mismo tiempo, los sonidos nuestros personalizados, los que queramos y que no se van a estorbar unos a otros. Podemos reproducir cuántos sonidos queramos de la manera que queramos. Lo podemos personalizar, el volumen de manera independiente, el fade de entrada y el fade de salida, el nivel de volumen de entrada de nivel de volumen de salida, organizar por color, si sean loop solo, allow pausing o simplemente que funcionen cuando los pulsemos, ¿no? Y todo eso, pues, organizarlo, moviéndolo de un lado para otro, arriba, abajo, poniéndolo en modo lista, modo cuadrícula, cómo queramos inclusive añadir notas a cada audio, ¿no? Ya veis, Farrago, una aplicación bastante útil, ¿no? Que todavía me falta, me falta, ojo, me falta explorarla a fondo, a ver si lo digo. Y que, bueno, que a partir de ahora es la que estoy usando o la que voy a usar en mis audios cuando grabo en Macos. Y como ya os he dicho, ojalá, ojalá esto existiera también en Linux, ¿no? Que falta, este tipo de aplicaciones son las que faltan realmente en Linux para que estemos contentos todos en todo el mundo. Nada más, Farrago de Rogue, Amoeba, ya sabéis, podéis encontrarla aquí en su página web rogueamoeba.com a un precio actualmente, ahora mismo, de 39 dólares cuando el precio normal es de 49 y, bueno, en la propia web de Rogue, Amoeba, tenéis más información, ¿no? Y un vídeo muy útil, os recomiendo aquí que le dais al play al vídeo este donde también enseña cositas bonitas. Nada más, YoYo Fernández, YoYo 308 y nos vemos, nos escuchamos y nos leemos hasta otra.